En la administración del DIF municipal, a cargo de Librada Vázquez Guzmán, es la parte humana de un ayuntamiento, pero también sustenta los esfuerzos por hacer que la niñez, juventud y adultos mayores se integren y apoyar en el fortalecimiento de las familias de Ixtepec. Por ello, el DIF municipal focalizó sus esfuerzos en cuatro coordinaciones. Además de los esfuerzos, con gestiones y apoyos durante este año, del cual estamos entregando cuentas a todos ustedes, se beneficiaron a 75 personas de las comunidades de Cajinanín, Castamusín y San Martín, con el Programa del Servicio Nacional de Empleo, siendo capacitadas con tres talleres, horticultura, bordado de listones, producción de hongo zeta, obteniendo una constancia y una beca a cada beneficiario. Se realizaron actividades en las localidades y cabecera municipal para los festejos del Día del Niño, Día de las Madres y Día del Abuelo en las diferentes localidades. Se apoyó a niños desprotegidos con desayunos escolares gratis. Apoyo a personas con escasos recursos económicos. Se beneficiaron 30 adultos con credenciales de INAPAN. Coordinación de alimentos. Se realizó el equipamiento de comedores escolares, tal es el caso de la Escuela Primaria Doctora Alfonso Caso, Primaria Nicolás Bravo, Primaria Ignacio Zaragoza, Primaria Licenciado Benito Juárez, de San Martín, además de la inauguración del comedor de la Escuela Secundaria Técnica Número 69, con una inversión de 135,721,99 centavos. Se realizó el reequipamiento a desayunadores en su modalidad frío. Entre las instituciones beneficiadas se encuentra el preescolar Gabriela Mistral, preescolar Benito Juárez, preescolar Niños Héroes. Dentro de los apoyos alimentarios se destaca lo siguiente. Se entregó 1,888 porciones de desayunos escolares en la modalidad caliente. Se entregó 1,240 porciones de desayunos en la modalidad frío. Se entregaron 1,983 despensas del programa Iniciando una Correcta Nutrición, del programa Inconud. Se entregaron 319 despensas del programa Rescate Nutricio. Se entregaron 770 despensas del programa Alimentario a personas con discapacidad. Se apoyó a las instituciones educativas y comité con pláticas y acciones de la Coordinación de Alimentos, donde se dio a conocer las reglas de operación de los programas, valoración nutricional de los productos, alimentación sana, hábitos de higiene, actividad física, alimentación de adulto mayor, refrigerio saludable, coordinación de salud. Se trabaja con adultos mayores, realizando talleres de manualidades, actividades físico-recreativas y culturales, pláticas, alfabetización, proporcionándole sus raciones alimentarias, siendo un total de 2,263 beneficiados. No solamente aquí nos enseñan a escribir a leer. A veces nos hacen este... Nos hacemos este... Hacemos palitos, guacales, hacemos ejercicio, nos dan de comer. Pues aquí es lo más común, jugar así en pelotas. Yo me siento a gusto. A mitad de los demás, yo me siento a gusto. A destraer, a poquito, como ya no podemos trabajar en el campo. Ya finimos a destraer, a poquito. Yo me siento a gusto. A un niño. Pues me siento a gusto, porque aquí platicamos con los demás compañeros y equipos. Aquí platico con ellos, con mis primos. Además, se realizó el acondicionamiento, ampliación y reequipamiento de la estancia de día 2015 con mesas, sillas, refrigerador, licuadoras, sartenes, alacena, cucharas soperas, tazas, platos y la adquisición de un horno con el que se realiza la capacitación para hornear pan, pláticas y acciones de la coordinación de salud, 21 pláticas de buen trato, 30 pláticas de riesgos psicosociales, en explotación sexual infantil y prevención de embarazos en adolescentes, 22 pláticas de prevención del suicidio, participando en la promoción de la primera, segunda y tercera semana nacional de salud 2015, entrega de aparatos ortopédicos, bastones, andaderas de adultos, muletas, dentro de las acciones en la unidad básica de rehabilitación VR. Se destaca 95 personas con discapacidad recibieron rehabilitación, aportación de mil pesos mensuales para gastos de mantenimiento de VR, participación en la difusión de las tres semanas nacionales de salud y promoción de la semana nacional de salud bucal. Se realizó la gestión para donación de aparatos ortopédicos, coordinación jurídica, se destaca la puesta en marcha de pláticas de prevención como lo son 12 talleres y 35 pláticas de difusión infantil, 8 pláticas sobre prevención de la trata de personas, 22 pláticas de prevención de violencia, 12 pláticas de prevención y suicidio, se realizaron asesoría jurídica. Donde se promovieron 5 solicitud de manutención, se realizaron 12 visitas domiciliarias, se apoyó con 37 asesorías jurídicas y se canalizó a una persona. Porque en el DIF de Ixtepec estamos transformando familias con amor.